Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 3 de febrero. Estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario y es primer viernes de mes. Por tanto, un día dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús y también, como todos los viernes del año, dedicado especialmente a mirar a la cruz de Cristo, la cruz donde está nuestra salvación y donde es la verdadera piedra de toque del seguimiento del Señor. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Asumir la propia cruz, la cruz que Dios permite en nuestra vida, física, moral, física, ambiental, comunitaria, social, en fin, la cruz, la cruz que está tan presente en nuestras vidas. Y siempre destacamos del viernes que es especialmente también el día de la penitencia, de la vuelta al Señor. De hecho, en los laudes siempre recitamos en este día el salmo miserere, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Primer viernes de mes. También es verdad que este día celebramos a dos santos muy populares. San Blas, abogado de la garganta y de la buena voz. Y también San Oscar. Seguro que conocemos a muchas personas con un nombre u otro. O con los dos juntos. Por San Blas, la cigüeña verás. Y seguro que sí. Con este tiempo seguro que por ahí la veremos. Evangelio de hoy. Marcos 6, 14 al 29. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. De la muerte del Bautista habla también Flavio Josefo en las Antigüedades Judaicas, 18, que le atribuye al miedo que Herodes tenía de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano, vivir con su cuñada. Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y le respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de un rey, calzonazos, voluble, y las intrigas de una mujer y su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, la persona que Jesús dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Como Elías había sido perseguido por Ahab, rey débil, instigado por su mujer Jezabel, así Herodes, débil, se convierte en instrumento de la venganza de una mujer, Herodías. De Juan aprendemos sobre todo su receidumbre de carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba. El Bautista había ido siempre con la verdad por delante. En su predicación al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados, a todos los que acudían a él. Ahora está en la cárcel por lo mismo. Preparó los caminos del Mesías, Jesús. Predicó incansablemente y con brío la conversión. Mostró claramente al Mesías, este es el Cordero de Dios, cuando apareció. No quiso usurpar ningún papel que no le correspondiera. Él tiene que crecer y yo menguar. No soy digno ni desatarle las sandalias. Cuando fue el caso, denunció con intrepidez el mal, cosa que cuando afecta a personas poderosas, suele tener faltas, tener fatales consecuencias. Un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas, tiene asegurada su carrera. Pero un profeta verdadero, Juan el Bautista, Jesús mismo, los apóstoles después de Pascua, los profetas de todos los tiempos, lo que tienen asegurada es la persecución y frecuentemente la muerte. Tanto si su palabra profética apunta a la justicia social, como la ética de las costumbres, cuántos mártires sigue habiendo en la historia. Tal vez nosotros no llegaremos a estar amenazados de muerte, pero sí somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético a anunciar la buena noticia de la salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal allí donde existe. Lo haremos con palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente que ella misma sea como un signo profético en medio de un mundo que persigue valores que no lo son o que levanta altares a dioses falsos. Los contemporáneos de Jesús descubren una continuidad entre su mensaje y el de Juan el Bautista, hasta el punto de que incluso el rey Herodes parece confundir ambos personajes. Poco a poco Marcos deja ver que la fama de Jesús se extiende, lo cual irá siendo cada vez más peligroso para Jesús, que al igual que su primo no se plegará nunca a las expectativas de los poderosos. La muerte del Bautista que relata Marcos en esta escena tiene algo de absurdo. Las intrigas, los caprichos, el deseo de quedar bien valen más que la vida de un profeta. Este destino final, trágico y libremente asumido, representará para Juan y Jesús un lugar de visitación prostrera, para sus seguidores un lugar de envío. Bueno, pues como decía al comienzo, hoy celebra la Iglesia la memoria de San Blas, San Blas de Sebaste, obispo y mártir. Blas, venerado como San Blas, fue un médico, obispo de Sebaste en Armenia, actual Turquía y mártir cristiano. Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque del monte Argeus, que convirtió en su sede episcopal. Fue torturado y ejecutado en la época del emperador Licinio, durante las persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Su culto se extendió por todo Oriente y más tarde por Occidente. En la Edad Media se llegaron a contabilizar, solamente en Roma, 35 iglesias bajo su advocación. Su festividad se celebra el 3 de febrero en las iglesias de Occidente. San Blas tiene el honor de ser uno de los 14 santos auxiliadores que nos prestan auxilio. Se le considera patrono de los enfermos de garganta, de faringe y de los otorrinolaringólogos y muchos patronajos de pueblos, ciudades. Según la tradición Blas de Sebaste era conocido por su don de curación milagrosa que aplicaba tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al clavársele una espina de pescado en la garganta. Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta, el 3 de febrero. También llama la atención, por ejemplo, que se le invoca muchas veces poniendo las velas cruzadas para la bendición de las gargantas. Es un signo que recuerda justamente el día que celebramos ayer, el día 2 de febrero, el día de las candelas, de la luz de Cristo. Este es San Blas, tan popular y tan querido. Incluso también es muy popular el bendecir rosquillas de San Blas este día. Y también decía que celebramos en este día 3 a San Óscar, obispo. Se le llama justamente apóstol del norte de Europa. Ascario, llamado también Óscar, fue un monje benedictino en Corby, donde había sido educado. Ejerció el cargo de maestro en la escuela del monasterio de Corby. Una vez hubo recibido el bautismo, el rey Harald de Dinamarca, Ascario se dirigió a aquel reino y a Suecia para predicar el Evangelio. Fue el primer obispo de Hamburgo. El papa Gregorio IV lo nombró arzobispo legado para Escandinavia, sometiendo al principio la ala autoridad de Evo, obispo de Reims, hasta que se formó el arzobispado Hamburgo Bremen, territorio eclesiástico independizado de Colonia. Óscar fue infatigable en la dura misión de los reinos del norte. Esta misión tuvo como punto culminante la conversión del rey Olaf de Suecia. San Óscar murió en el año 865, este día, el 3 de febrero. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio tanto de San Blas como de San Óscar. Muchísimas felicidades a todos cuantos llevan su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.